Hablamos con doña Carmen Aunión, también directora y responsable también de este complejo de Alcampo, donde en la zona del bistro se acaba de desarrollar esta presentación. Carmen, ¿la primera vez que participáis? Pues exactamente, como ha dicho Leonor, hace tiempo que firmamos un convenio con Sabor a Málaga para poder introducir todo el producto local que estuviera en nuestras manos y trabajarlo en nuestra tienda, pero este año ha sido el primero en el que nos hemos lanzado a colaborar en esta parte más gourmet, que es la que promociona Marbella All Star. ¿Vais a participar con productos también? Porque hemos visto que además de las chaquetillas tienen un cheque ya para comprar aquí, o sea que los productos en los que cocinan estos cheques van a ser... El lema de la campaña fue desde un primer momento el que los chefs All Star compran en Alcampo. Nuestro objetivo siempre es conseguir la mejor compra al mejor precio y de la máxima calidad, y apostando sobre todo en nuestro producto local, nuestro producto de nuestra tierra, que para nosotros es un motor de crecimiento tremendo, y además combinarla con nuestros productos locales, o sea nuestros productos de marca propia, que son los que sellamos nosotros con nuestra marca. Hacer esa fusión de esos dos productos para que estos magníficos chefs creen platos pues inimaginables, como nos van a enseñar en el IPV de Fuengirola y luego en Santa María Golf. Aquí no va a venir un show cooking, ¿no? Así algún día... Pues tuvimos uno ya con un chef de Aray precisamente, que hoy se ha llevado chaquetilla roja, hicimos un show cooking de gazpacho y salmorejo, y yo espero que después de esta alianza pues tengamos muchísimo más, porque tenemos una zona de experiencia muy bonita en el hipermercado para poder explotarla al máximo. Bueno, ¿qué se prevé este verano? ¿Qué turismo? ¿De qué nacionalidades? Porque aquí, claro, esto es internacional. Esto varía muchísimo, pero bueno, es verdad que el turismo extranjero sabemos que es un filón para este hipermercado, y bueno, y para la Costa del Sol en definitiva. Es verdad que hemos tenido una caída grande de lo que es el turismo nacional, porque tuvimos ese pico, ese remonte alto cuando el tema de pandemia, tuvimos un pico muy alto de turismo nacional, pero es verdad que desde el año pasado el incremento ha sido muy, muy fuerte y de todas las nacionalidades, porque ha habido momentos en los que sí nos hemos centrado un poco más en zonas concretas, pero es verdad que estamos teniendo un turismo muy, muy diversificado. Muchas gracias y enhorabuena por esta puesta en escena tan bonita. Gracias. Gracias a vosotros por venir. Gracias.